La que está tendida, regada ahí en el sector de contraventa en este momento multicolor, el golpe de vista es espectacular. La temperatura es canicular con la Federación Colombiana de Patinaje. El apoyo del Comité Olímpico Colombiano, Strokeman, la alcaldía de Neiva. Primero Neiva acierta la pista, señoras y señores, y empieza a rodar la ilusión. Dos cupos para cuatro hombres, dos caminos, cuatro hombres que van rodando. Primero Eduard, Tascón que se va colocando, no quiere problemas. Tascón está desprendiéndose rápidamente, hay aceleración por parte de Rafael Costa. Se mueve José Andrés Suárez ahora, está saliendo Nicolás Ramos, cuidado. Se mantiene de nuevo Eduard Tascón cuando suena la campana. A su rueda se lleva Rafa, Rafa Costa, Tascón, Rafa, Rafa y Tascón, Tascón y Rafa. Viene John Eduard, esto se pega. Viene John Eduard, Tascón, señoras y señores, viene Rafael Costa, Tascón y Costa. Tascón y Costa, Tascón primero. Clasifica John Eduard, Tascón, clasifica Keiner, Rafael Costa. Firza Skating, Buga del Valle y Skate Elite de Norte. Cuanto el ecuatoriano Nicolás Barrios del Deportivo Pro Skate de Santander y Chucho Godoy de Universal Skating del Atlántico. Cuatro patinadores, muy rápido. Vamos a ver cómo se comporta el ecuatoriano. Dos cajones disponibles para ir a la final. Chucho Godoy, está Nicolás Barrios, está un cuango. Ganando la posición, no. Primero está saliendo allí el Chucho, el hombre tigre Borges. Borges es el que sale para la primera posición, luego se viene acomodando. Ahí está saliendo precisamente un cuango que gana la línea de carrera. Ecuador al frente con Jeremy. Jeremy que viene a salir, va a suena la campana. El paso por línea de venta. Se lancian a los últimos 200 metros. Suena la campana. Se agita el bronce, Colombia. Trastabillé un poquitico allí Borges. Pasa primero un cuango. Viene a la final el ecuatoriano. No quiso problemas, se soltó rapidito. Hay aceleración, Ecuador. Ecuador, mira para atrás un cuango. El duelo por el segundo. Cajón quedó por dentro con estas dos licras naranjadas, mi querido Coco. Pero queda Jeremy un cuango que de entre Barrios y Borges. Que entre el diablo y escoja. Creo que el segundo fue el chico de Tigres, ¿no? Muy bien la pista, acomodándose muy bien a ella. Miren ustedes, a ver, a ver, a ver. Viene tranquilo, miró hacia atrás incluso. Y metió hacia adelante el patín. Uy, ahí se iban tocando. Upa, 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 upa. Después hay cruce de línea ahí, ¿oyó? Eso hay que revisar. Bueno, está para revisar porque yo veo ahí. ¡Gracias!